I, 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 I I, O, M, X, Leona, Soul Soy una leona querida Por toda la gente del pueblo Y en el alma llevo por dentro A la leona aguerrida Soy una leona querida Que en el alma lleva por dentro Una leona agredida Que le embola a todo el pueblo Soy la leona de las nenas, la que traigo a la fiesta Aquí moviendo sus caderas, suelta todas las melenas Leona por aquí, leona por allá, leona en todos lados Leona por aquí, leona por allá, leona en todos lados Leona por aquí, leona por allá, leona en todos lados Leona por aquí, leona por allá, leona en todos lados Ella anda sola, no necesita manes pa' mover la cola Le dice ole mago porque es española Si mueve la melena ya se vuelve loca, ya se vuelve loca Ella baila sola, tiene flow de caleña si mueve la cola Como dice Bad Bunny ya perrea sola Con melena europea ya se almaleona, ya se almaleona Soy una leona querida por toda la gente del pueblo Y en el alma llevo por dentro a la leona aguerrida Soy una leona querida que en el alma lleva por dentro Una leona aguerrida que le mola a todo el pueblo Soy la leona de las nenas, la que traigo la fiesta La que moviendo sus caderas suelta todas las melenas Leona por aquí, leona por allá, leona en todos lados Leona por aquí, leona por allá, leona en todos lados Leona por aquí, leona por allá, leona en todos lados Leona por aquí, leona por allá, leona en todos lados Leona por aquí, leona por aquí, leona en todos lados Leona por aquí, leona por aquí, leona por aquí, leona en todos lados Leona por aquí, leona por aquí, leona en todos lados Leona por aquí, leona por aquí, leona por aquí, leona en todos lados